Voy a cantar un corrido Pero quiero su atención Se lo compuse a mi amigo Al doctor Rodolfo León Amigo y fina persona Hombre de gran corazón Es nacido en Culiacán Pero desde que era un niño Sus padres se lo llevaron Para el pueblo de Otatillos Ahí pasó su niñez Lo recuerda con cariño En Culiacán, Sinaloa Ahí cruzó sus estudios Aunque no los terminó Para él es un orgullo Porque ayuda a mucha gente Sin olvidar a los suyos Un saludo para la gente de Tamazula San Juan de Notar Y Chacal al Lago Me compa Es un hombre muy honesto Que no impone condiciones Él no distingue las clases Atiende a ricos y pobres Pero eso sí no le gustan Las mentiras ni traiciones Le gustan mucho los gallos Los gallitos de pelea Y en Culiacán, Sinaloa Aunque muchos no lo crean Ahí tiene un criadero Puros gallos de primera Es un hombre muy hogareño Con su familia querida Sus hijos son su tesoro Su esposa y su consentida Y por ellos han luchado Para darles lo que pidan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!